...y este es el sentido de la plática. Entonces, lo primero que yo diría es que el sistema en Google es un sistema, si yo quisiera definir, diría que es la ciencia del reconocimiento entre lo propio y lo extraño. En inglés, dice, the science of self, non-self discrimination. Y el sistema inmune, para hacer esa función, tiene que aprender, tiene que aprender a reconocer entre lo propio y lo extraño. El niño recién nacido no tiene un sistema inmune maduro porque sus células, aunque morfológicamente parecen maduras, no lo son en términos de función. Para aprender a reconocer entre lo propio y lo extraño, tiene que migrar, tiene que educarse esas células en los órganos mismos descrimales. ...y los linfocitos T, se llaman T porque se educan en el entorno, y los linfocitos T, se llaman B porque se educan en la medula ósea, o en marrón. Entonces, fíjense cómo esa función se tiene que aprender en los órganos linfoides primarios. Entonces, el linfocito T, se educa en el timo, y el timo lo que hace es mostrar antígenos propios. Si el linfocito reacciona contra ellos, no es bueno porque generaría una enfermedad autoinmune. Y si no reacciona en lo absoluto, podría generar inmunodeficiencia. O sea, el sistema inmune solo se enferma o por exceso, y da autoinmunidad, o por defecto, y da inmunodeficiencia. Entonces, el timo tiene que educar en reconocer lo propio para que no reaccione contra ello, y en ello lo educa. O sea, es como la universidad de los linfocitos. Entonces, los linfocitos entran al timo, el timo del niño recién nacido es un órgano enorme, y ya en la adolescencia desaparece. O sea que, esa universidad de los linfocitos hace que los linfocitos entren, se eduquen, y salgan. Y como toda universidad, el timo les hace a los linfocitos, al final de la educación, un examen. Y el examen final tiene solo una pregunta. ¿Puedes distinguir entre lo propio y lo extraño? Y del 100% de linfocitos que entra al timo, 97% reprueban el examen. Y el timo ya no les hace segunda vuelta, ni examen extraordinario, nada, lo reprueba. Y no solo los reprueba, sino los mata por un proceso que se llama apoptosis. Entonces, el timo es un órgano lleno de células apoptóticas, porque el 97% reprobó. Y quiere decir que lo que nosotros tenemos en nuestras células, en la sangre periférica, es ese 3% que sí pasó el examen. Y ya entrenados, migran a los órganos linfoides secundarios. Ya pasaron el examen, y se van a poblar los ganglios linfáticos. El recién nacido no tiene tejido linfoide intestinal. Las placas de Peyer se tienen que formar. No tiene tejido linfoide maduro en los bronquios. Por eso reacciona de manera exagerada. Y para hacer ese proceso de maduración ya en los ganglios linfáticos, tiene que exponerse antígenos. O sea, el recién nacido dentro del vientre de mamá no está expuesto a bacterias, pero una vez que nace por el canal vaginal, en las primeras horas ya se expone a bacterias. Y va a tener que exponerse el resto de su vida, ese recién nacido, para entonces generar una respuesta inmune adecuada. Los niños que nacen por cesárea tienen mucho riesgo de enfermedades o alérgicas o autoinmunes, precisamente porque no se expusieron a las bacterias en forma temprana. Y también es muy importante que el recién nacido va a ser inmunodeficiente para madurar su sistema inmune. Se va a tardar cinco años de su vida. Por eso la mortalidad infantil es muy elevada y por eso hay que poner vacunas los primeros años de vida. Entonces, los niños tienen que ir a la guardería, enfermarse, exponerse a patógenos. Y si en lugar de ir a la guardería los cuida la suegra, otro patógeno, nunca generan un sistema inmune adecuado. Se tienen que exponer a los pacientes. Entonces, los niños que no van a guardería tienen muchas alergias, tienen autoinmunidad y tienen riesgo de muchas enfermedades. Los países muy higiénicos, como Suiza, tienen una alta incidencia de alergias. Entonces, hoy hemos aprendido que las bacterias en el organismo forman un sistema interno, un ecosistema. Fíjense. Una persona como yo, que pesa 90 kilos, tiene en su cuerpo aproximadamente 5 kilogramos de bacterias. No nos damos cuenta, cada uno de ustedes. Por eso, cuando yo me peso y la báscula dice 90, yo digo 85. 5 no son míos, son... Fíjense cómo saber inmunología ya permite bajar de peso. Ya le pueden ustedes bajar de peso. Si lo veo en términos de células, fíjense, hay 10 veces más células bacterianas que células humanas. Esos 5 kilogramos están en la piel. Mi piel tiene 3 metros cuadrados de superficie. Y el intestino, el epitelio intestinal, el epitelio respiratorio, tienen 150 metros cuadrados de superficie. O sea, no produce enfermedad porque hay un equilibrio. Ese equilibrio tiene que... Cuando yo digo inmaduro el sistema inmune, es porque el linfocito tiene que madurar para reconocer antígenos y formar un equilibrio con esos 5 kilogramos de bacterias. Fíjense qué interesante. Y para hacer eso, y es pertinente para los biomateriales, existe... Voy a mencionar sólo protagonistas en términos de biomateriales. Una célula presentadora de antígeno y un linfocito de esos que ya pasaron el examen, que salieron del timo y que reconocen este antígeno, lo reconocen, a través de un receptor de antígeno. Pero este antígeno tiene que ser procesado por la célula presentadora de antígeno. Imaginen, una bacteria pues tiene muchos antígenos. Entonces, la célula presentadora lo tiene que degradar, rasurar de antígenos, y de estos lo tiene que fragmentar en pequeños péptidos. Y esos péptidos los va a acoplar a una molécula que se llama la molécula de histocompatibilidad, porque esta célula, el linfocito T, esto es lo que aprendió en el timo, no puede reconocer el antígeno aislado, sino sólo si le es presentado. Y el tamaño del antígeno es de unos cuantos aminoácidos. O sea, estas dos células, y es pertinente tenerlo en cuenta cuando habla uno de biomateriales, estas dos células, es como si supieran bioquímica, como si supieran identificar sustancias extrañas, acuérdense que es de ese 3% que pasó el examen, y están capacitadas para reconocer no todo el antígeno, sino fragmentos del antígeno, que los inmunólogos llamamos determinante antigénico o epítope. Este sistema inmune sólo puede reconocer epítopes orgánicos. Fíjense cómo es muy restrictivo el receptor. Orgánicos quiere decir que son o proteínas, o lípidos, o carbohidratos. O sea, si yo me inyecto un pedazo de esta mesa, es una astilla, por ejemplo, no puede haber un anticuerpo, es un anticuerpo, no puede haber un anticuerpo antiastilla. Aunque la astilla alguna vez fue orgánica, ya no lo es. Y por eso los ortopedistas pueden poner prótesis de cadera, prótesis de mama, sin que ello induzca la respuesta inmune. Muchos de ustedes verán que, sin embargo, hay individuos que tienen reacción a sustancias extrañas, pero siempre conviene preguntarse si esa sustancia es directamente la responsable, si es orgánica, o si hay un problema adicional en el individuo que lo hace reaccionar. Por ejemplo, gente que utiliza como modelantes para los labios, se los quieren hacer de Angelina Jolie, así hacen unas reacciones tremendas. Otros se hacen modelantes como la Guzmán, pues no, hacen reacciones, pero esa reacción no es la que haría cualquier persona, sino que hay algo adicional, es una reacción inflamatoria. De tal manera que el sistema inmune solo va a reconocer epítopes orgánicos inmunodominantes. Si alguien reaccionó en contra de una sustancia inerte, habrá que buscar un mecanismo, pero no es inmunológico, tendrá que ser de otra índole. Habrá que ver si hay una inmunodeficiencia en ese individuo, pero no es un individuo normal, sino que algo ocurrió. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad autoinmune quiere decir que sus células no se eliminaron en el timo, copiaron en el examen o compraron el examen final y cuando se expusieron a un antígeno generaron autoinmunidad. El tratamiento es eliminar esas clonas de células autorreactivas porque lo normal es que no lo hagan. O sea que en un individuo normal la respuesta inmune es solamente contra sustancias orgánicas. entendido eso, hablaremos en dos minutos la aplicación de ese conocimiento inmunológico en el contexto de los biomateriales que es el tema que a ustedes interesa. Fíjense que independientemente de todo lo que seguramente aprendieron y aprenderán en el curso como inmunólogo una aplicación directa que yo veo es la incorporación de los biomateriales en el tratamiento con cáncer porque esta incorporación dado que yo supongo que no va a reaccionar en contra de una sustancia inerte le puedo poner células si entiendo que el cáncer libera antígenos estos antígenos cancerosos son reconocidos por las células yo puedo incluso hacer simuladores de capacitación de las células del paciente en contra de esos antígenos ex vivo capacitarlas para reconocer antígenos de cáncer y luego reincorporarlas de ex vivo a in vivo para para que logren el objetivo final que es la destrucción del tumor o sea que eso lo puedo hacer ex vivo o incluso haya estrategias que lo hacen internamente en la medida que yo entienda fíjense como todas estas células que participan en el sistema inmune las tenemos en estado virgen o naiv y luego activadas dendríticas naiv y dendríticas activas estas dendríticas son presentadoras de antígeno que van a interactuar con los linfocitos t para activarlos eso también es muy importante la respuesta inmune es específica de un antígeno o sea que the science of self non self discrimination contra un antígeno y tiene especificidad y memoria inmunológica de tal manera que se puede incluso hacer experimentos en lugar de hacerlo en ratones que luego cuando se pretende extrapolar a humanos el tratamiento que fue muy útil en el ratón extrapolar no funciona porque el microambiente humano no tiene nada que ver con el microambiente que se probó en el modelo experimental de tal manera que los biomateriales los biomateriales son un excelente entorno para comprender el mecanismo del cáncer y comprender distintos microambientes con distintos tratamientos que semejen mejor el microambiente del paciente entonces se puede así como hacen órganos hacen tejidos se puede probar y entonces se hace un escrutinio de medicamentos que hacen que los microambientes sean mejor esto seguramente ustedes lo estarán viendo porque la aplicación más importante de la de los biomateriales y las impresiones 3D en el caso de cáncer de la inmunoterapia van a ser muy útiles entonces yo creo que incluso nanopartículas que pueden hacerse llegar a los órganos linfoides secundarios como el ganglio linfático pueden hacer capacitación ya dentro del ganglio linfático con estas partículas para que entonces esas células sean extraordinariamente efectivas en el tratamiento del cáncer entonces estas estructuras son estructuras que incluso se pueden incorporar en vivo para que ahí se capaciten las células en contra de antígenos tumorales y una vez capacitadas estos linfocitos T reaccionen en contra de los antígenos tumorales porque recordemos que estas células provienen de ese 3% que demostró no reaccionar contra lo propio entonces una característica importante es la especificidad por ejemplo esta estructura que es donde se acopla en la presentación antigénica el péptido contra el que se va a reaccionar esta que dice aquí MHC si yo hiciera el MHC en cada una de las personas que estamos en el auditorio cada uno de nosotros tiene un MHC diferente o sea que si yo diseño un tratamiento tendría que tomar en cuenta esa diferencia o sea las mismas farmacéuticas por eso es que sus tratamientos no son uniformes en cuanto a su respuesta porque cada uno de nosotros responde de manera diferente y todo este fenómeno se lleva a cabo dentro del ganglio linfático este salón es como un ganglio linfático algunos que están adelante están en la zona que captura antígenos infecciosos y otros que están en la zona posterior capturan antígenos tumorales toda esta promoción de capacitación depende la puede uno dirigir a partir de esta maduración de células dendríticas esas son las presentadoras de antígeno y puede uno dirigir después de capacitarlas a que transiten a través de moléculas directoras de tráfico llamadas quimiocinas al sitio específico donde está ocurriendo el tumor este es un ejemplo de como desde el punto de vista inmunológico ya se conoce cuáles son los blancos terapéuticos si a ello combino la ingeniería de tejidos los biomateriales acoplando hacia donde quiero que se dirigen cada una de estas se llaman quimiocinas y vean ustedes como en todas estas enfermedades ya se conoce cuáles son las moléculas responsables de una enfermedad entonces fíjense como todo es problema de señalización esto se puede dirigir es un semáforo que está por mi casa yo siempre veo el verde yo paso y mi esposa me dice no 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 es rojo no tú ves el rojo como siempre tú eres coercitiva yo veo el verde entonces es importante que no nos dejemos engañar en la bioseñalización muchas gracias no sé si haya preguntas si Edgar doctor ah si claro claro Era la misma, claro. A materiales que van enocados a tratar de restaurar o de reestructurar una ley, por ejemplo. Porque ahí no van a tener la posibilidad de desplazarlos. Claro, claro. La inflamación en este caso, el retirobrazo tomólogo, va a ser severa o hay algún sistema que significa que estos retirobrazos no son impedidos de ahí. Yo pienso que, sí he visto esos artículos, pero nuevamente es una opinión de un inmunólogo, es opinión. Yo pienso que es una mala célula el fibroblasto. Porque una vez que se activa, sintetiza una gran cantidad de colágena. Y entonces, aun cuando yo pueda mantener ese tejido, la calidad del tejido en términos de elasticidad y de función, pues se pierde porque hace que la piel se contraiga. O sea, la piel es un órgano, es un epitelio extraordinariamente vivo. Y si yo lo lleno de colágeno, de fibroblasto, de matriz extracelular, que es un poquito lo que creo que pasó en ese entonces, entonces esa piel no va a funcionar. Las tecnologías de hoy, como tú sabes, por ejemplo, las células mesenquimales inducibles, esas serían un buen modelo, ¿no crees? Aunque fueran homólogas, pero yo creo que ya el concepto también de hacer trasplantes de tejidos con el desarrollo también biológico de nuevos medicamentos, puede uno controlar la inflamación. Por ejemplo, nosotros, yo trabajo en un departamento de trasplantes y se han trasplantado recientemente dos pacientes en quienes se trasplantaron los dos brazos de un individuo totalmente distinto en términos de compatibilidad genética y ese trasplante, que se llama de tejidos compuestos, implica trasplantar, ya no digas la piel, son músculo, tendones, nervios, vasos, hueso y piel. Para que no haya rechazo, antes del trasplante le ponemos, esa es la parte que me toca a mí como inmunólogo, es bloquear toda esa diapositiva en amarillo que decía introducción, Un medicamento, la globulina antitimocítica que para completamente la respuesta inmune, no de manera permanente, pero el tiempo suficiente para que se le pueda trasplantar todos estos tejidos sin que haya un rechazo. Entonces, antes del trasplante, una megadosis de timoglobulina, el día de trasplante, otra megadosis, el tercer día, otra, es una cirugía de 36 horas. Y hay rechazo, pero esos rechazos ya posteriores se puede controlar. Y además, los rechazos se han podido controlar con también nuevos medicamentos que inducen la expresión de células reguladoras. Entonces, aunque no son homólogos, funciona. Sí, está ahí. Ah, bueno, me llaman muchísimo la pregunta, y hablando un poco de, con otra opulente próxima que habla de prótesis, hablan de cómo esta inmunodepresión y el gasto y carga para los pacientes que indican en la vida, donde compara usar estas prótesis con esta inmunodepresión con los síntomas añadidos, y nos gustaría preguntarle si no es un problema. Sí, fíjate que yo no le llamaría inmunodepresión porque no se infectan, sino lo que estoy deteniendo con ese nuevo tratamiento, por eso es nuevo. O sea, si yo le doy dosis altas de cortisona, pues sí lo deprimo y no rechaza, pero sí está inmunodeficiente. La virtud de estos nuevos medicamentos es que inmunomodulan. O sea, no hubo tiempo de explicar esa diapositiva, pero hay una gran cantidad de moléculas que el linfocito adquirió en su educación en el timo. Los que pasaron el examen, el timo les da su diploma, su toga, su birrete, que son esos co-receptores. Entonces, esos co-receptores son los que se bloquean, pero el reconocimiento de antígenos, la producción de anticuerpos que ya el paciente hacía, esa no se bloquea porque es selectiva de los co-receptores. Solo va a bloquear a los activadores de novo, no a los que ya existían. Y por otro lado, la prótesis tampoco va a generar un problema porque, como mencioné de entrada, y eso creo que hay que insistirlo, ustedes que lo van a vivir en todo momento, el sistema inmune no va a reaccionar contra lo inorgánico. No va a reaccionar. Si hubo una reacción, habrá que ver por qué. Sí. ¿En cuanto a los instantes canales, usted ha gustado que hay que prestar que haya rechazos? Por ejemplo, lo que usted está comentando, estábamos haciendo una noción. ¿Es que se deba al tipo de instantes? No. Al individuo. Al individuo. O sea, eso es lo que hace que alguien le ponga una prótesis de dientes y va a ser. ¿No? Que alguien sea alérgico a algo, ¿no? Al medio de contraste. Hay que, se pueden hacer pruebas antes del implante y ver, aún la inflamación es una inflamación protectora. Desde Hipócrates se consideraba que la inflamación era enfermedad hasta que nació la inmunología, el doctor Mechnikov, premio Nobel porque demostró que la inflamación protege, no daña, protege. O sea, si tú pones una prótesis y hay inflamación, esa inflamación pretende delimitar el daño, porque además para ponerla hay un cirujano, hay un corte, como cualquier herida. Y va a tardar un año en volver al estado previo antes de la herida, pero es protectora. Y como en el caso del trasplante de tejidos compuestos, se controla. Y no es inmunodeficientes. Todo depende de la dosis. Decía un mago de la medicina que la diferencia entre el veneno y la terapéutica es la dosis. ¿Sí? Claro. Claro. De hecho, ya no se dan prácticamente antibióticos de manera terapéutica. Se pueden dar de manera profiláctica y eso depende del individuo. Por ejemplo, yo en mi vida he tomado un antibiótico. Porque heredé un gen, ese que mostré del MHC, de mi abuela paterna que vivió, era indígena, vivió 103 años y nunca se enfermó. No usaba ni lentes, ni dentadura postiza, ni bastón. Un día nada más no despertó. Ese gen es, como inmunólogo lo hemos probado, altamente poderoso. Si yo me infecto por el virus del SIDA, llevo la carga viral a cero, sin tratamiento. No me vacuno, pues. Porque ese gen es producto, también ha habido un desarrollo de la genómica. Y ese gen es producto de la selección natural. Entonces, cuando a alguien le voy a dar un antibiótico, es porque está en peligro de muerte. Si acaso no sé lo que va a pasar, se lo puedo dar de manera profiláctica. Pero para prescribir un antibiótico, tiene que haber criterios muy rígidos. Y sí se puede explorar previo a cualquier herramienta terapéutica. Lo que ustedes van a hacer, es trabajar primero en el área experimental, pero siempre pensando lo que aprendimos hoy de inmunología. Sólo hay reacción contra lo orgánico. No. No, pero se debe. Bueno, es normal. Yo, mi gordura es de PCR alta. No me preocupa tampoco. Ahí sí. Sí. Exactamente. Sí, 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 sí. De hecho, hay criterios, guías terapéuticas para inmunocomprometidos. Por ejemplo, el paciente trasplantado, aun cuando yo digo que no tiene inmunodeficiencia, sí hay inmunocompromismo. Está recibiendo inmunosupresores. Pero no es muy diferente a ti, por ejemplo. Muy fácil. Sí, de hecho, este hospital tiene dos mil pacientes con lupus y más de la mitad, o sea, más de mil, están inactivos, sin tratamiento, ni aspirina tomada. Si yo me excedo, el paciente con lupus llega a la insuficiencia renal terminal. Pero si yo detengo el tratamiento a tiempo y voy retirando los medicamentos hasta que no tome nada, así es, en el trasplante ahora estamos haciendo investigación para retirar en un momento dado todos los inmunosupresores porque el órgano ya se toleró lo mismo. Ahora imagínate en antibióticos, con mayor razón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay dos escenarios en inmunología. Uno que se llama la inmunidad innata y otro la adaptativa. La reacción que yo me debo preocupar es de la innata, pero esa no tiene ni educación, ni especificidad, ni memoria. Y su mecanismo es la inflamación. Ahí hay una célula que va a ser inflamatoria, pero esa célula se puede controlar. Y es bueno que lo reaccione porque otra vez la inflamación protege y protege en la medida que dispara la síntesis de las quimiocinas que les puse en la diapositiva. O sea, quimio viene quimio de sustancia química sin movimiento. O sea, la inflamación induce atracción de células que tienen receptores para esa quimiocina. Y esas células atraídas tienen el objetivo de reparar el tejido. O sea, en la medida que yo entienda biológicamente el experimento, sé que no va a haber anticuerpos contra eso que lo estoy poniendo inerte. Pero también sé que el mismo trauma va a despertar la inmunidad innata, generará inflamación, pero que yo la puedo controlar. Siempre va a haber inflamación y es bueno. El cerebro, por ejemplo, no tiene inflamación. Es el único órgano que no tiene. Y por eso un tumor, un glioblastoma, crece y no hay tratamiento. Porque no hace inflamación. Hace, cuando el individuo hace un choque, lo hace por... No tiene cómo repararse la inflamación. En un trauma, ese tejido no se puede reparar. Y los traumas craneanos derivan años después en glioblastomas. Y no tiene ese mecanismo. O sea, cualquier otro tejido está bien. Por eso digo que la inflamación protege. ¿Otras por acá? ¿Sí? Si hay inflamación protege. Pero si ya duró mucho, la inflamación es inductora también de terreno propicio para que las bacterias... ¿Se acuerdan? La primera diapositiva... O sea, si yo le pongo un catéter de Majurker aquí al paciente... Pues las bacterias de vecinas, pues lo van a invadir. Pero no porque el biomaterial... No hay una reacción... No hay un anticuerpo anticatétero. O antipolímero. No lo hay. Lo que debo controlar es la infección del catéter. La respuesta inflamatoria, pues tampoco me preocupa. Porque es protector. Si es sistémica, pues hace proteínas reactivas. Eso sí, eso sí. La compañía DuPont, fabricante de las prótesis mamarias, tenía demandas de millones de dólares porque decían que algunas pacientes hacían cáncer de todo tipo, posterior a tener la prótesis mamaria. Y un estudio muy cuidadoso en Boston mostró en un diseño muy elegante que las pacientes que hicieron cáncer después de ponerse cáncer de mama no tienen mayor riesgo que unas sin implantes mamarios. O sea que la epidemiología de ese grupo es semejante en términos de prevalencia e incidencia de cáncer que las que no se pusieron. Y con ello la compañía DuPont dejó de ser demandada. Pero sí hay también casos en donde la compañía tiene defectos de la prótesis. Y en donde también el proceso quirúrgico indujo ruptura. Eso es diferente. ¿Ya? Pues muchas gracias. Nos vemos.